A modo de introducción, os tengo que decir que los pescados en general suelen gustar mucho a los perros. Pero también hay que tener en cuenta que deberemos hablar, y así los hemos separado, los pescados azules que tienen más contenido en grasa, y son pescados que de forma habitual no tendría que comer de forma cotidiana un perro, y los pescados blancos, que si estos sí que con mayor frecuencia los vais a poder ir dando, porque el aporte calórico que van a tener es también menos. El primero de los pescados del cual vamos a hablar es el atún. Os preguntaréis, ¿puede comer atún mi perro? ¿Cuánta cantidad de atún? ¿Qué beneficios me va a aportar el atún? Etcétera, etcétera. Pues es muy sencillo. El atún es uno de los peces, uno de los pescados azules que mayor cantidad de ácidos grasos omega 3 y omega 6 nos va a aportar a nuestro perro. Y esto es muy importante, porque los ácidos grasos omega 3 y omega 6 nos vienen bien para el pelaje, para todos los problemas de piel de nuestro perro. Imaginaros cualquier alteración cutánea desde una posible dermatitis. No quiero decir que cure la dermatitis, no digo que la cure, simplemente que ayuda a que la manifestación de algunos síntomas no sea tan grave. Ayuda mucho y muchísimo a la recuperación del pelaje cuando éste está en mal estado. Es una muy buena solución. De verdad, el atún es un pez, tiene un nivel de ácidos grasos tan bueno que en cualquier régimen, en cualquier dieta de un perro que haya tenido, por ejemplo, una enfermedad de Cushing, va a ser una muy buena indicación. Pero sobre todo, es muy importante, porque el atún, como tiene muchos ácidos grasos omega 3 y omega 6, nos va a venir muy bien también para los problemas inflamatorios del perro. Perros que tengan artritis, perros que tengan displasia de cadera, cualquier proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? ¿Y qué beneficios tiene el salmón para un perro? Pues lo mismo que comentábamos con el atún. Es un pescado que tiene altísimos niveles de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Esto nos va a venir muy bien para el pelaje del perro. Nos va a venir muy bien para los problemas inflamatorios. Mucho, mucho. Pensar que cualquier displasia de cadera, cualquier artritis, cualquier degeneración, por ejemplo, de rodilla, no la va a curar, entenderme, no la va a curar. Si no dais un rimadil o no dais un otro tipo de antiinflamatorio. Pero sí que es cierto que dar de comer un pescado azul, como sea en este caso el salmón, va a hacer que el antiinflamatorio, por ejemplo, un metacam, pues vaya a ser mucho más efectivo. Mucho más efectivo, no cabe duda. ¿Vale? Esto no te lo van a decir los fabricantes del medicamento. Esto lo sabemos los que tratamos al perro día a día. Porque si no dirían, joder, aquí la gente va a saber demasiado. Si podéis acompañar la dieta en un animal que le dais un antiinflamatorio con un poco de pescado azul, en este caso salmón, fantástico. ¿Qué cantidad? Pues lo que os he dicho, no deis nunca más de dos veces a la semana el salmón. Les gusta mucho a los cachorros. A los cachorros, pues que tenga un poquito más de grasa, no viene mal. Pero la recomendación es que siempre le deis vuelta y vuelta previamente en la sartén. Esto va a hacer que suelte mucha grasa. Lo troceáis luego un poquito. Si se come un poco crudo, no es especialmente grave. ¿Los perros pueden comer bacalao? Pues claro que pueden comer bacalao. Bacalao o merluza, es lo mismo. Es un gran pescado. Ya estamos hablando de un pescado blanco. Sin tanta cantidad de grasa como puedan tener pescados azules tipo las sardinas. Pueda tener, por ejemplo, el salmón, el atún, etc. Esto hace que sea un pescado que no va a tener los niveles de ácidos grasos. Prácticamente no tiene. Omega 3, omega 6. Pero en su defecto sí que tiene niveles muy buenos de vitaminas A y vitamina D. Y la vitamina A nos viene muy bien, pero que muy bien, para recuperar al animal que ha sufrido, por ejemplo, una diarrea. Me da igual el origen de la diarrea, ya sea bacteriana, ya sea un parvovirus, lo que queráis. ¿Por qué? Porque la vitamina A tiene mucha capacidad de regenerar las mucosas que están afectadas. Puede ser la del intestino, puede ser la ocular, la que queráis. Y luego aparte es un buen potenciador del sistema inmune. Es decir, un animal que tenga un problema de algún tipo de enfermedad vírica o bacteriana, pues una dieta rica en bacalao, pues va a hacer que sea un animal más resistente a esta enfermedad. De hecho, veréis que se vende como complemento alimentario el aceite de hígado de bacalao. ¿Por qué? Porque es un concentrado de vitamina A natural y que viene muy bien para el perro. De verdad, viene muy bien. ¿Los perros pueden comer sardinas? Pues claro que pueden comer sardinas. Y de hecho, para mí, dentro de los que hemos comentado, como pescados que aportan ácidos grasos omega 3 y omega 6, para mí la sardina tiene la gran ventaja, la gran ventaja de que es un pescado pequeñín. Es decir, que no va a tener el problema de acumulación en su carne de metales pesados, cosa que sí que tienen, por ejemplo, el atún o sí que tiene, por ejemplo, el salmón, que son metales tóxicos. Por otra parte, la sardina es, ya os digo, al ser un pescado tan pequeño y más económico, pues es una muy buena fuente de estos dos tipos de ácidos grasos. Ácidos grasos que nos van a venir muy bien, como os he comentado en otras ocasiones, para los problemas como antiinflamatorio. Es decir, un perro que tenga una artritis, una degeneración, por ejemplo, de rodilla, una displasia de cadera, los ácidos grasos omega 3 y omega 6 vienen muy bien y la sardina viene de fábula para los problemas de piel y de pelo. ¿Cómo debemos dar el pescado a nuestros perros? Pues, primero, lo más fresco posible. El perro es más sensible que nosotros incluso a las intoxicaciones alimentarias. Si podéis darlo un pescado que previamente esté congelado, incluso mejor que el directamente fresco. Es mejor congelarlo porque la congelación nos va a eliminar o nos va a desactivar la presencia de algunos parásitos que no es bueno que el animal se contamine con ellos. La mejor manera de dar el pescado es o hervido o a la plancha, sin aceite, sin salsas, sin cremas, sin cualquier aliño, fuera a la plancha o hervido. Luego se trocea y se mezcla con el alimento, o se mezcla con el arroz, o se mezcla con lo que queráis, el complemento que le deis a la dieta, pero no le deis un pescado ni rebozado ni cosas de estas porque esto no es bueno para el perro. En cuanto al pescado crudo, pues yo personalmente no me gusta dar mucho el pescado crudo por el problema que os he comentado antes de posible presencia de parásitos. Pero una de las mejores maneras que está a caballo entre darlo crudo y darlo muy cocinado es vuelta y vuelta, que por dentro quede sonrosado el pescado. Es una muy buena opción porque conserva mejor las vitaminas y demás del pescado y suele gustar un poquito más al perro porque no deja de ser un pescado un poquito más sabroso, no es tan insulso. Es muy importante también que retiéis la máxima cantidad posible de espinas. Estamos en lo de siempre, hay pescados con más espinas y hay pescados con menos. Hay pescados que os va a ser más fácil y pescados con lo que os va a ser menos. Por lo tanto, sabiendo cómo come el perro, que come de engullón, que se atraganta a veces comiendo la comida sin que lleve nada, pues hay que ser especialmente cuidadoso. Por lo tanto, si es un perro que ya come de forma desesperada, pues no le deis un pescado que tenga muchas espinas o no deis pescados con muchas, por ejemplo, una sardina a un perro muy pequeñín porque ese perro pequeñín sí que esa espina, aunque sea pequeña, le va a hacer más daño que a un perro grande que la va a digerir mejor en su estómago. Y poco más. Espero que este vídeo os haya seguido de utilidad. Espero veros en siguientes vídeos y muchas gracias por todo el apoyo que de verdad me estáis dando. De verdad, muchas gracias. Nos vemos. Chao.